Bueno, este es un proceso formativo para nuestros estudiantes con la intención, digamos, de acercarlos y de formarlos en lo que nosotros entendemos que es cultura emprendedora. Es un trayecto que consta de una oferta académica de módulos de distintas temáticas dentro del emprendedurismo y que tiene la modalidad, digamos, de cursado, es semipresencial, o sea, con instancias presenciales y otras a través de aulas virtuales con un cuidado bastante interesante en cuanto a que no sea una dedicación excesiva por parte de los estudiantes y que lo puedan desarrollar en un plazo aproximado, en el mejor de los casos, de dos años de duración que entendemos que es un proceso que pueda acompañar su formación disciplinar. ¿Este trayecto se cursaría de manera paralela a las carreras o también se podría incluir por parte de las currículas en el caso de las distintas facultades? Bueno, el trayecto está presentado para que sea una formación suplementaria, digamos, y acreditada después en la certificación o en el certificado analítico final. Sí está la posibilidad, de hecho surgió, digamos, en la sesión del consejo y nos parece bastante grato porque es tal vez hacia donde nosotros apuntamos a un largo plazo, de que cada facultad lo pueda analizar y pueda analizar la posibilidad de incluir curricularmente en materias optativas, digamos, algunos de los módulos que se desarrollan. Sería lo ideal. Lo que pasa es que nosotros entendíamos del Centro de Cultura Emprendedora que ante una propuesta innovadora en este aspecto, el paso más sencillo de dar era presentarlo como una actividad suplementaria, una formación suplementaria y va a ser más sencillo de que cada estudiante pueda acceder a la misma y no tener que, de alguna manera, modificar directamente cada plan para incorporar los módulos que se desarrollan. Y si bien esta propuesta va a ser analizada por una comisión del Consejo Superior, ¿se estima algún plazo de implementación? Bueno, nosotros desde el Centro de Cultura Emprendedora teníamos como objetivo poder el año entrante, o sea, para el año 2019, estar implementándolo. Por eso también creíamos prudente, entendemos que los tiempos son, digamos, factibles, o sea, el hecho de haberlo ingresado en la sesión de hoy da un margen suficiente como para tener una respuesta dentro de los plazos que nos permitan organizar el desarrollo de los módulos para el próximo año, que es el objetivo.